Hola mis amigos, aquí es su mundialmente famoso Chef Ramoncito. Oye, aquí tengo un Magi Magi, un dorado, como le decimos nosotros en Cuba. Aquí le dicen Magi Magi, un pescado muy delicioso. Vamos a preparar un filete de pescado a la jagoayana. Un filete de Magi Magi a la jagoayana con salto de piso. Bueno, ya después de fileteado el pescado, vamos a hacer nuestro plato. Aquí tenemos filete de Magi Magi, vamos a hacerlo a la plancha. Lo vamos a tirar siempre el cuero para abajo. Vamos a ponerlo, ya lo ven ahí. Sal y pimienta, igualito que frito, sal y pimienta. Vamos a coger la piña y la vamos a saltear aquí, ven. Vamos a saltear un poco de piña aquí, mira aquí. Y el pimiento lo vamos a tener aquí saciado también. Vamos a virar nuestro filete. Ven, Moniquita, quédate aquí, coge aquí el plato. Vamos a virar nuestro filete. Ahí lo vamos a tener. Recuerden, recuerden que ese pescado, el pescado cuando está bien finito, es muy rápido, cocina muy rápido. Vamos a echarle un poquito de sal. Coge aquí. Vamos a echarle un poquito de sal. Volvemos a virarlo. Y lo vamos a servir. Un plato bien rápido, bien delicioso. Y hacer, lo vamos a servir en un plato. Ya lo ven, aquí está. Lo tenemos aquí, mira aquí el platico. Vamos a ponerle la piña por arriba. Le vamos a poner la piña. Y ya tenemos nuestro delicioso Maggi Maggi. A la plancha. Con salsa hawaiana. Aquí lo tienen. Miren el platico. Coge aquí el platico. Miren aquí el platico, que delicioso. Con piña. Esto podemos acompañarlo. Con un arrocito blanco, con un arroz pilaco. Con cualquier cosita. Recuerden siempre. No confíen nunca en un chef plato. Dale. ¡Suscríbete al chicos! Chau. 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 Chau.